Demi Lovato estuvo internada y grave luego de sufrir una sobredosis que casi le cobró la vida. Días atrás ella agradeció a todos el amor que le brindaron y confesó que necesita sanarse. Hasta ese momento la droga que casi la mata era una incógnita. Se habló de heroína pero no se confirmó. Ahora los medios de Estados Unidos informaron que se trató de fentanilo. El portal TMZ informó que la cantante pasó el día de su cumpleaños en una fiesta. Desde ese lugar le pidió drogas a su camello quien se las llevó a su casa. El fentanilo fue la misma sustancia que dejó a Prims sin vida en abril de 2016. Se trata de un opiáceo sintético y potente. Es entre 25 y 50 veces más fuerte que la heroína. Se comenzó a usar en los 60 como un anestésico. El consumo de esta droga crece rápidamente en el país del norte. Y la DEA, agencia sobre drogas de este país lucha por combatirlo. La misma droga se potencia cuando es adulterada. Cuando es prescrito por un doctor, el fentanilo es administrado por inyección, parche transdérmico o en pastillas. Sin embargo, el fentanilo y los análogos del fentanilo asociados con sobredosis recientes son producidos en laboratorios clandestinos. Este fentanilo no farmacéutico es vendido en las formas siguientes, como polvo, añadido a papel secante, mezclado con o reemplazado por la heroína, o como tabletas que imitan otros opioides menos potentes. Las personas pueden ingerir, inhalar o inyectar el fentanilo, o pueden poner papel secante en sus bocas para que el fentanilo se absorba por la membrana mucosa, informa la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. ¿Qué produce? El mismo organismo lo detalla, los efectos del fentanilo se parecen a los de la heroína e incluyen euforia, somnolencia, náusea, confusión, estreñimiento, sedación, tolerancia, adicción, depresión y paro respiratorio, inconsciencia, coma y muerte. Gracias. 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 Gracias.